Flor de la V reveló una anécdota que vivió años atrás cuando todavía no se había dado a conocer la denuncia de Thelma Fardin contra Juan D'Artés. En aquel entonces, las actrices ya habían apodado al actor de forma muy particular. En Intrusos, donde Flor de la V oficia de conductora, relató un hecho que recordó luego de que saliera a la luz el fallo de la justicia brasilera a favor de Juan D'Artés. Una vez estaba en una gala solidaria con un grupo de actrices jóvenes. Muchas, eran más o menos cinco o seis. Yo las conocía de vista, pero nunca las había visto hasta ese momento en el que compartimos una mesa. Fue una noche bastante agradable, expresó la artista en primera instancia. En ese momento ellas se pusieron a hablar de diferentes situaciones que habían vivido en la ficción cuando todavía ni se hablaba de este tipo de cosas. Y nombraron a una persona que le decían de apodo el violín. Esta persona era Juan D'Artés, sentenció Flor. Como si eso fuera poco, Flor agregó, contaban diferentes situaciones de besos y decían estuviste con fulano. Porque eran actrices muy populares, de primera línea, entonces eran todas de muchísimo trabajo. Y hablaban de el violín, el violín, el violín. Cuando les pregunté quién era, lo citaron a Juan D'Artés. Flor de la V reveló el motivo del apodo de Juan D'Artés. Cabe aclarar que en el momento en que Flor compartió la mesa con este gripo de actrices jóvenes de primera línea, todavía no se había conocido la denuncia de Telma Fardin y no era común hablar de estos temas en los medios. Flor de la V aprovechó para preguntarle a sus colegas por qué lo apodaban de esa forma. Le decían así porque siempre en las escenas, decían que se le iba la mano. No lo denunciaron, pero ya se conocía. A mí no me consta, lo escuché de ellas, pero esto pasó antes de que salieran a la luz las denuncias. Pero si en un ámbito laboral una persona actúa de esa manera, ¿qué podemos pensar o esperar? Cerró la conductora de intrusos. ¡Suscríbete al canal!